Y volvemos con Ñan de Yarañe Dominicale. Estamos celebrando en el día de hoy la solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo. Corpus Christi. Y nosotros insistimos mucho en este alimento que nos da, decíamos desde esa primera lectura, es la que nos da nuestro reinado en el mundo, es decir, Dios que reina en el mundo a través de nosotros, porque nosotros traemos el reino de Dios, Melquisedec, Melisedec, somos los reyes, ¿verdad? Que traemos, ¿qué cosa? La justicia. Pero al mismo tiempo decíamos que este es el reino, el rey justamente, ¿de dónde viene? De Yerushalayim, de Salem. Bueno, entonces nos está diciendo que nosotros estamos trayendo la paz. Pero ¿cómo vamos a traer esa paz? Y solamente podemos traer la paz cuando nosotros nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Cómo vamos a traer la paz cuando nosotros nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo? Recuerden que estos eran los alimentos básicos desde siempre, desde que el hombre es hombre y desde que el hombre entonces comienza a ir desarrollándose en este proceso de su vida, en este proceso de la historia también de la humanidad nosotros vamos a encontrar y estos son siempre los alimentos básicos en la vida del hombre. Yo soy el alimento básico para que exista justicia, para que exista paz en tu vida, en tu corazón, para que exista paz y vida en tu comunidad, en tu familia. La ñandé na ña 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 alimentairo na ña 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 emboyá y no anda ya caruía, lleva así no comulgamos. Comulgar, común unión. De ahí conviene entonces el comulgar, ¿verdad? Estoy comulgando con el Señor. Quiere decir justamente nos comprometemos, ¿verdad? Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo a tener esta vida. Vida de familia, vida de entendimiento, vida de diálogo, pero estamos en comunión con el Señor. ¿Se dan cuenta? El aspecto teológico es demasiado importante. Nosotros tenemos que entender esto. ¿Qué significa corpus Christi? Entonces alguna vez se ña ante ella, antes anda ña entende y oímpa, es para la ya celebrada jina, hasta con la ña ya celebrada. Es decir, nos comprometemos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, nos comprometemos a traer paz, shalom, salem, rey de salem, ser los reyes de la justicia dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia, lo que estamos viviendo, cuando compartimos justamente ese comer que es lo básico y lo elemental y lo esencial, eso que es lo básico, o si no, nuestra sociedad y nuestra familia no puede caminar, pero absolutamente no puede caminar. Y bueno, el Evangelio nosotros tomamos hoy, en esta tercera lectura, Lucas 9, del 11 al 17. ¿Qué nos dice San Lucas en este capítulo? Pero dice, las gentes lo supieron y le siguieron, y él, acogiéndolas, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidades de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar, y acercándose los dos se le dijeron, despida a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo, denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron, no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues había como cinco mil hombres. Le dijo a sus discípulos, hagan que se acomoden por grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así, e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a sus discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, doce canastos. Queridos hermanos, entonces, al celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros estamos reflexionando desde Lucas capítulo 9, la multiplicación de los panes, multiplicar el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, porque estamos representando, decíamos en la primera lectura, y también en la segunda lectura, recordando el cuerpo, la sangre de Cristo significa el alimento básico. ¿Qué hace aquí el Señor? Y justamente ante la necesidad, Él satisface al pueblo, al pueblo hambriento. ¿Cómo lo satisface? Y justamente con la multiplicación del pan. Nosotros entonces miramos desde este aspecto y qué es lo que nos da esto, porque primero dice la presentación, nos dice la presentación, y por qué aquí se pone también en la presentación, en la introducción, que Jesús curaba. Dice, Él los acogía, Él los acogía. Muchos le seguían, los acogían. Primer elemento, entonces, reunirnos, acogernos en torno al cuerpo y la sangre de Cristo, en torno a Jesús. Segundo elemento, también los curaba, es decir, da eiko ou pareies y coayu pepe, pero después seguían de la misma manera. No. Siempre el acercarse al cuerpo y la sangre de Cristo para nosotros, esto va a significar ahora que estamos haciendo una relectura desde la palabra de Dios, va a significar el acercarnos a su cuerpo y a su sangre, una curación espiritual, una curación como personas, una curación en nuestra propia dignidad, volver entonces a nuestra dignidad. curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Añandeiko, entonces, ñeikotemejinapeñandiyara, topokomiñandereje, ayeba, eaopeya, entonces, tañanemonguera, ayebañandiyara, que nos dé esa curación. Y ahí dice, después enseguida, después de esta introducción, que es importante, ahora sí nos mete lo de la forma como el Señor nos cura, que va a ser justamente la multiplicación, es decir, presentarnos, presentarse, el mismo, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo significa esto. Ya cuando comienza a declinar, ¿viste? El declinar, el declinar es importante. Acercándose los dos, se le dijeron, otro elemento, yeyesacuake, entonces, yandeiko, yeyesacuana, nuestro pueblo, que necesita del cuerpo y la sangre de Cristo, necesita del alimento, porque al final de cuentas va a ser Jesús, ¿verdad? Por una parte, al comienzo decimos, despide a esta gente, de hipórico, vaya mañame un garuta. Sin embargo, el Señor dice, denle a ustedes de comer, denle a ustedes de comer, vaya la meta, yo recuerdo, anda hipórico, vaya begoame. ¿Cómo le vamos a alimentar a tanta gente? Aquí dice, cinco mil hombres. Sin embargo, es aquí donde el Señor nos alimenta. Es aquí entonces donde el Señor se pone y dice, no, ustedes tienen que dar lo de comer, y si ustedes no pueden darles de comer, yo les voy a enseñar, y yo estoy con ustedes entonces para darles de comer. Y entonces, desde aquí, entendemos, Jesús que toma, dice, los cinco panes, los dos peces, levantando también los ojos al cielo, es decir, también para que la multiplicación, para que podamos dar de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, necesitamos de una acción de Dios Padre. Y es eso lo que Él está haciendo. Dice que justamente pide, implora, Dios Padre. Y es ahí entonces donde Él ahora la bendición los partió y los iba dando a sus discípulos para que fueran sirviendo a la gente. Y comieron hasta saciarse. Es lo que nosotros también hoy, al celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos pidiendo a Dios Padre, estamos pidiendo al Señor, que podamos saciarnos con su cuerpo y con su sangre, que podamos ser curados una vez más entonces con su presencia, que su cuerpo, que su sangre que nos alimenta, también nos dé vida, vida en abundancia, en nuestras comunidades, en nuestras familias, y sobre todo, vida nueva. Y volvemos así con más Yande Yarañe Dominical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!